Últimamente, Dana Paola no bien sale de una polémica cuando ya está entrando en otra en redes sociales. Y es que, en una entrevista durante un tour de medios en Chile, Dana aseguró que prefería España por encima de México. Esto durante una dinámica de preguntas rápidas. Aquí te mostramos el video. Para ir cerrando esta entrevista, quiero someterte a un pimponeo. Ya sé que eres signo cáncer y eres muy rápida. Si yo te digo palta o aguacate. Aguacate. Pedro Pascal o Jorge López. Jorge López. ¿Qué mensaje es más probable que te llegue al celular? ¿Tenemos que hablar o aún te quiero? Tenemos que hablar. ¡Ay, chócale! Sayano o David Bisbal. David Bisbal. Playa o campo. Playa. Pisco, sabor o tequila. Tequila. México o España. España. Sugar Mami o Sugar Daddy. Sugar Mami. ¡Eso! Como era de esperarse, la declaración de la cantante y actriz ha generado mucha polémica en redes sociales, sobre todo por parte de mexicanos que la han cancelado. Del mismo modo, las comparaciones de Danapaola con Ángel Aguilar no se hicieron esperar y es que seguramente recordarás que en algún punto, cuando la selección argentina ganó el Mundial de Qatar 2022, Ángel Aguilar dijo que era 25% argentina. Ahora Dana se ha metido en problemas por encima de México y es que el sentimiento patriótico pareció aflorar en muchos usuarios de las redes sociales. Otra cosa que llamó la atención de muchos fue el hecho de que Danapaola no se encontraba en España cuando realizó esta entrevista, razón por la cual no debía, entre comillas, de quedar bien. También lo que desató aún más especulaciones acerca de que tal vez en efecto Danapaola prefiera España por encima de México. Ya en este canal hemos criticado una y otra vez a todos aquellos que piensan que por la declaración de un artista, el patriotismo debe ser defendido a toda costa. No debería de olvidarse que todos tenemos derecho a expresar sin restricción alguna y sin consecuencia lo que pensamos. Pero lejos de que esto pase con esta situación en redes sociales, lo que los usuarios de las mismas han hecho ha sido comparar a Danapaola con Belinda, que como sabemos es de origen español, pero siempre ha mostrado un profundo amor y respeto por nuestro país. Como cada vez que se suscitan este tipo de polémicas en redes sociales, una vez más nos sentimos como auténticas gotas en el desierto, al tratar de explicarle a las personas que este tipo de polémicas que incluyen nacionalismos mal entendidos nos parecen bastante absurdas e innecesarias. Y es que no entendemos por qué los usuarios de las redes sociales, sobre todo mexicanos, ahora pueden llegar al insulto hacia Danapaola, solo por decir que prefiere España por encima de México, pero algo que no dijo es en qué sentido lo prefiere. En cualquier caso, como te decíamos hace un momento, creemos que todos debemos respetar en todo momento la libertad de expresión, sin importar que no estemos de acuerdo con lo que se dice. Podemos rebatir, pero ¿por qué llegar al insulto? Ahora que ya conoces esta información, te preguntamos, ¿tú eres de los que en estos momentos está cancelando a Danapaola solo por decir que prefiere España en lugar de México? Te leemos en los comentarios. Esperamos que el video te haya parecido interesante, si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.